Los delitos de corrupción de menores y privación de libertad, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sucre denunció a tres propietarios de Café Internet que funcionaban las 24 horas y en su interior tenían a menores de edad quienes por 10 bolivianos podían quedarse a jugar toda la noche. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia ha iniciado la denuncia ante el Ministerio Público por corrupción de menores y privación de libertad tomando en cuenta que el adolescente en su entrevista psicológica ha manifestado que no es la primera vez que se queda a dormir en estos ambientes y que hay varios niños y adolescentes también que estuvieran pernoctando en estos ambientes. El monto que cobraban los propietarios del Internet es de 10 bolivianos por noche y que ellos podían acceder a cualquier página. Este hecho se da a conocer luego de que se reportara la desaparición de un menor de edad el pasado viernes, el cual fue encontrado en la víspera en uno de los internet. Bueno, ahí corresponde la clausura, ¿no? Entonces, no, y además el dueño tiene que también apersonarse a instancias legales, pero por supuesto también los padres de familia van a ser convocados precisamente para hoy. De igual forma, desde la Junta Escolar de Padres de Familia llaman a los progenitores a tener más control con sus hijos y a las autoridades a hacer cumplir las normas de funcionamiento de espacios públicos. Lo que más nos preocupa es decir dónde están los padres de familia para verificar que sus hijos no llegan a casa a dormir, ¿no? Entonces eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Y aparte, el trabajo de espectáculos públicos, la intendencia municipal tiene que enfocarse en estos locales. En la declaración informativa, el menor que fue encontrado en el internet habría manifestado que este sitio no sería el único lugar que funciona 24 horas de manera continua.